Oiga, sobre la manifestación de transportistas, esta manifestación que terminó en enfrentamientos con gases lacrimógenos que ocurrió en Uruapan el pasado domingo 1 de octubre, el gobernador Alfredo Ramírez mencionó que hay un tema político, que quien encabezó todos estos disturbios fue un personaje, un transportista, José Trinidad Martínez Pazalagua, que fundó un partido político, que solicitará al Instituto Electoral de Michoacán que esté muy atento y que la política no es para hacer negocios y generar violencia, que no es un tema de franquicias, dice la política, pues hay que también explicárselo a Morena, ¿no? Pero bueno, esto dijo el gobernador. Desafortunadamente hay un tema político también, ¿sí? Sí, porque este personaje fundó un partido político, entonces ahí hay que estar muy atentos, el Instituto Electoral de Michoacán también y el INE, más bien el IEM porque es local el partido. La política no es para hacer negocios ni para generar violencia, o sea, no es un tema de franquicias, entonces vamos a estar muy alertas y vamos a actuar, no nos vamos tampoco a guardar nada porque los proyectos, el desarrollo de Michoacán no lo van a parar, así de simple.